Música Lo que uno aprende en la visita a las palmas y en la observación del cielo se complementa por el gozo que se lleva interior en esa visita y poder estar aquí, sentir que uno está en contacto con la naturaleza en contacto con el cielo y en contacto con uno mismo es algo que de luego no puede perderse En primer lugar nos posicionaremos donde nos encontramos reconoceremos el cielo, buscaremos algún truco para que de alguna forma cuando vayáis a vuestra casa, si tenéis ese gusanillo pues podáis seguir practicando porque esto no es algo que en una hora y media nos hayamos aprendido con todo es muy grande el universo que tenemos encima de nosotros Pero mira el aro, los anillos como se ven ¿Qué maravilla es esto? ¿Ya lo viste? Me ha conectado con ideas que tenía y con recuerdos de la infancia de un cielo parecido al que he visto aquí pero aquí pues mucho más intenso y también más interpretado conocer lo que ves en el cielo es una experiencia la verdad que única Lo primero que les sorprende es que el cielo tiene más estrellas de lo que ellos inicialmente piensan Un cielo tan oscuro como el de la palma, protegido por esa ley de cielos hace que podamos ver cientos de estrellas con nuestros propios ojos es algo que impacta y sobre todo al no ver esa contaminación lumínica tener la sensación de bóveda es decir, de que las estrellas se ponen por el horizonte y salen por el horizonte Cuando llegas aquí lo disfrutas plenamente por decirlo de alguna manera, estamos en contacto directo con el cielo las cosas se ven de otra manera, uno se queda calladito mirándose arriba y disfrutando de momento, disfrutando las explicaciones de los compañeros Puede ser como un volver a nacer para muchos turistas y replantearse incluso su rol como turista porque aprender a mirar, que es la mirada que hace el turista es salirse de alguna forma de lo ordinario e ir a lo extraordinario y la contemplación del cielo ya de por sí nos pone en ese nuevo papel de lo extraordinario de aprender a mirar y de replantearnos otra vez dónde estamos, quiénes somos y eso desde la palma por lo tanto, supone poner a la palma en el contexto turístico en el centro del universo ¡Gracias! 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 Gracias!